Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy te hablaremos de un tema que te va a ser muy útil, reglas para combinar tus jeans con blazer. Esta combinación casual con tintes elegantes es aparentemente muy sencilla y completamente atractiva. Pero hay algunas consideraciones que debes tomar en cuenta, y más si quieres estar al corriente en el vertiginoso mundo de la moda. Este 2020, algunos diseñadores están superando sus límites con nuevas propuestas, y rompiendo paradigmas en cuanto a paletas de colores y combinaciones que habían definido el outfit masculino en las últimas décadas. Por supuesto que no tienes que seguir las tendencias para tener estilo. Basta con que sigas algunos principios básicos y te sientas cómodo en tu ambiente. Dicho esto, repasamos las tendencias para combinar el blazer con jeans. Antes de seguir, te invitamos a darle like ahora mismo a nuestro video. Por supuesto, si te gusta. Y si no te gusta, pero encontraste algún beneficio, también te lo agradeceremos. También te invitamos a visitar estilocracia.com. Encontrarás consejos que te ayudarán a perfeccionar tu estilo. ¿Listo? Te lo agradecemos. Ah, y recuerda que en los comentarios te dejamos links de blazers y jeans a precios accesibles. Ahora sí, comenzamos. 1. Blazer No nos cansaremos de decírtelo. Al usar blazer, lo primero que debes asegurarte es que este tenga el mejor ajuste. ¿Cómo se logra esto? Atiende. En primer lugar, checa que las mangas estén alrededor del nivel de la muñeca. Que no las pasen, pero tampoco que queden cortas. En segundo lugar, verifica que los hombros del blazer se alineen con tus hombros adecuadamente. Elige el que más te guste y en tercer lugar, llévalo al sastre. Con eso, lograrás que tu blazer de mil pesos luzca como uno de veinte mil. Y ajustarlo no te costará mucho, te lo aseguro. Antes de comprarlo, e incluso después de que lo hayas comprado y llevado al sastre, asegúrate de que no esté demasiado flojo o demasiado justo. 2. Color El color del blazer que elijas puede afectar significativamente el tacto y el estilo de tu atuendo. También puede afectar el tipo y el color de los jeans con los que debes combinarlo. Por lo que la elección de ambos es crucial. Si bien hoy en día puedes encontrar blazers en cualquier tono, hay varios colores atemporales que son perfectos para combinar con jeans. Si quieres un estilo clásico, opta por el gris, el azul marino, negro, tweed y café. Pues son los colores estándar para combinarlos con jeans. Pero si quieres marcar tendencia, pon atención en las siguientes combinaciones. 3. Blazer Gris Hasta hace pocos años, era tendencia a usar este color. Pues difícilmente te podías equivocar en la combinación si lo usabas. Pero el gris puede verse muy serio y apagado si es totalmente liso. Así que la tendencia indica que si te gusta este color, debes elegir patrones. También se recomienda que los botones no sean del mismo color. De preferencia, deben ser color blanco o azul oscuro. Si ya tienes un blazer gris y liso, por supuesto no lo debes desechar. Pero intenta combinarlo con colores ricos y vibrantes. El tono más oscuro de gris también es una opción versátil y cualquier tono de mezclilla lo complementará. 3. Blazer Marino También conocido como Navy, el azul marino es una apuesta segura para la mayoría de los hombres. Ya que combina con casi todo, ya sean jeans oscuros o claros. Además, combina con casi cualquier camisa. Sin embargo, lo que ahora se recomienda es utilizar una camisa que contraste con el blazer. Así como usar zapatos que también contrasten. 4. Blazer Negro Mientras que la mayoría de los hombres consideran que el negro es el tono más versátil, en realidad es más complicado que otros colores cuando se trata de combinar un blazer. Aunque las combinaciones de blazer negro son buenas para cualquier ocasión, elegir la camisa adecuada puede requerir cierta delicadeza. El truco para lograr algo armónico consiste en lo siguiente. Pon atención. Asegúrate que cuando uses un blazer negro, tu camisa sea blanca, gris o azul claro. Además, utiliza jeans negros o grises. Con esto, conseguirás un look perfecto. 5. Blazer de Tweed El Tweed funciona bien para añadir dimensión a los looks. Y si es otoño o invierno, simplemente es sobresaliente. Combinado con mezclilla, te distinguirá de los demás. Si tienes posibilidades, no lo pienses y adquiere uno. El truco para combinar Tweed con mezclilla es crear capas. Es decir, vestirlo con otras prendas tradicionales. Esto te dará un aire casual y sofisticado. Considera usar un cardigan, ya que queda muy bien con mezclilla y blazers. 6. Blazer café El café siempre es una buena opción. La clave para perfeccionar un blazer en tono café con jeans es combinarlo con otros colores neutros. Si lo combinas con tonos beige o kake, adquirirás un look clásico. Con este blazer, te puedes dar licencia y experimentar con tonos más claros de mezclilla, e incluso paletas distintas, como el verde. La cuestión es que el café te permite experimentar. Ahora, vamos a los jeans. 7. Color de jeans Al combinar jeans y blazer juntos, las opciones son infinitas. Desde el color y el ajuste hasta el estilo y los accesorios, cada elección que hagas contribuirá a la apariencia general de tu atuendo. Mientras conozcas los conceptos básicos, puedes crear fácilmente una apariencia elegante y nítida. Puedes empezar eligiendo tu par de jeans favoritos, pero pon atención, estilócrata. Lo recomendable es optar por colores oscuros para un look más formal y colores ligeros para un look informal. Esta es una regla de oro. 8. Corte de jeans El corte también es primordial. Lo que te recomendamos es que le des importancia, ya que de preferencia, tus jeans deben ser ajustados o de corte recto. No se te ocurra usar jeans holgados, porque se verán pésimos. Además, cabe destacar que los jeans en tonos azul marino funcionan mejor cuando se trata de combinar con la amplia gama de colores de blazers disponibles. 9. Jeans negros Un par de jeans negros ajustados son perfectos para combinar con un blazer. La combinación crea una apariencia nítida y moderna que es difícil de superar. El look es especialmente ideal para otoño e invierno, cuando el clima frío exige telas gruesas y una paleta de colores oscuros. Como el negro es un color neutro, puedes combinar estos jeans con cualquier blazer y camisa. La elección es tuya. Puedes probar con un blazer gris oscuro y una camiseta negra o blanca. 10. Jeans azules Los jeans azules clásicos también pueden combinarse bien con un blazer y se pueden adaptar fácilmente para crear un look vanguardista. Para un estilo casual, elige jeans ligeros, de color azul medio o estilos descoloridos en un corte de pierna recta. Pero si lo que buscas es un aspecto más nítido que te distinga, prueba un lavado más oscuro en un corte más ajustado. Casi todos los blazers se ven perfectos con jeans azules, pero te sugerimos que los evites, ya que se puede crear un efecto de choque. 11. Jeans grises Los jeans grises a menudo parecen negros descoloridos. Esto no es malo. Es perfecto para conseguir un look fresco, pero no tan informal como el de los jeans azules. Para nosotros, es el color de jeans perfecto para combinar con blazer. Para un look más atrevido, elige grises con textura, no simplemente lisos. Puedes combinarlos con blazers en color sobresaliente y una camisa elegante. En realidad, el gris te permite combinar con una gama más amplia, así que experimenta. Lo único que deberías evitar es usar otros tonos de gris similares a los que tus pantalones. Si no, parecerá que estás en pijama. Amigo estilócrata, cuéntanos qué combinación es tu favorita. Y no olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y compartir el video. Nos vemos la próxima.